Hola y bienvenidos fans de la VIAGAMES, soy Levi Yathor y estamos aquí en Spice Amelion, continuamos, donde lo dejamos, no nos queda mucho ya, aquí no, aquí no, no nos queda ya, no lo se donde tengo que, no, momento, 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 no, no es aquí, volver al menú, vale, estamos ahora buscando la aplicación que va a cambiar el mundo, o eso, dicho, vamos con el 61, el es el 61, ¿no? Vale, uh, moscas, me la puedo comer, ah, perfecto, eso es más fácil, bueno, vale, pues no, selecciono nivel, no, es el siguiente, vale, 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 está bien en el rojo, vale, pues no nos queda mucho más, No nos queda mucho más, ya, en realidad, ya, porque, según he visto, hay 75, 75 niveles, y luego ya el resto es, oh, el resto ya es solo, eh, repetir y hacer en difícil desafíos y, eh, 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 se la deja mosca, se la deja mosca, se la deja mosca, ¿por qué te ponen ahora una cámara que puedes eliminar? Eso es muy fácil, ¿no? Debería haber, eso debería haber sido de los primeros niveles, uy, no me acordaba qué color era, es que botones era para cambiar de color, es que son muy raros, Vale, ojo, en este, cambiar de color, cambiar de color mil veces, Pues así, todavía, hasta que te dé el logro, Mil veces son muchas veces, eh, Dios, qué pesado, Nadie aguantaría algo así, Vale, hemos conseguido las, estas, pero no pasa nada, Jope, ese perdido ya hace acción al nivel, ¿Hay relojes? ¿Tienes lo que ver? ¿Os hablas? ¿Qué? 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 No lo he leído, Todo el reloj, Perdón, vale, Vale, espera, como la mosca me la puedo comer, Aaaaaay, Pucha, ya, ¿Qué ha de ver el reloj con algo? Dios, no, muy rápida, Wow, me he dado por el lado, Tiene que ver el reloj con todo esto, Vídeos, Ahora, Bien, Si lleno, directamente, Con un, Madre mía, Todo de informática, ¿no? Esa es la gracia, Está desarrollando una aplicación que cambiará el mundo Si es una crítica a la sociedad, como los otros niveles, será algo así como de volatiempo o algo así Quiero mi logro, de cambiar mil veces Quiero mi logro, dale mi logro Uh, esto va a tener un cuidado ¿Dónde va a haber ese verdad? Sí Uy, ojo Vale, te puedo desplazarnos aquí No importa Trajeate, dale mil veces a esto Ahora Ahora, 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 ahora Ah, me va a pillar Igual me pilla Yo quiero mi logro, tío A ver cuánto me lleva estar haciendo así No muchas horas, creo yo Oh Eh, no Ha sido un... Ha sido otro logro Algo del tiempo, no sé yo Qué mal da Ocultate en la caja, madre mía Solid Snake Solid Snake ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? Solid Snake Madre mía, Solid Snake Uy, espérate que hay una mosquillita Vale, pero se pilla en la caja moviéndose Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale El juego está muy chulo, eh Acabo de decirlo, el juego me ha gustado A ver si me lo termino en este episodio o en el siguiente A lo mejor en el siguiente A lo mejor no me da para hacer dos episodios Porque era muy largo, ¿no? Depende Iiii Un pasito Muy bien 66 En teoría, 75 En teoría Tío, como tenéis esta casa, esta es la de esta, esta es la cita Tío Vale Tiene la oficina llena de pintura Oh Tío Espera, que venga, que venga, que venga Que venga a mí A su inminente muerte y destino Ven para acá Saca de lengua ahí Vale, ojo que estos ya son No sé, tío, teniendo la... La caja Vale, ahora habrá que cambiarse de color Para... Vale, listos ¡Ahora! ¿Cuántas llevaré? Ciento... Tres... ¿Trescientas? ¿Cuántos cambios llevaré? ¿Trescientas? ¿Vamos a apreciar este? ¿Vamos a apreciar este? ¿En la caja me ven? No, en la caja se olvidan Bueno, en la caja se olvidan mientras te quiero Vale ¿Cuántas, qué asco? Venga, aca se largo... Vale, 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 ha pasado ¿Qué dices? Si estaba dentro de... si estaba de color verde ¿Ahora? Vale, ahora ¿Para qué está el pollo? Ah, por la marquita, digo yo Uh, cuanta mosca Que vengan, que vengan Esta no te cuenta como mosca Me voy a contarte la historia de la Lías Pardas Vale Quiero comer, mira Nadie ve eso Come, como la mosca Pues eso no es algo que moleste a la gente Espera, espera, espera Ojo No quiero líos, eh Hasta que llegue aquí Vale, supongo que la gracia será No, salir de la caja Vale, ojo, ojo, ojo Ojo Ojo, no quiero caja Mira mía, está ahí realmente esto, eh Cuantas hordas ves ahí Vale, muy bien Lo bueno es que esto es que te tocan de la competencia Ojalá es una mosca Ojalá es una mosca ¿Qué? 10 y 10 y 10 Oh, no he llegado a los 100 segundos, eh Soy el mejor Siguiente Empuja Oh Me estoy metiendo mecánicas, eh Vale, vale, vale Dejad de meter mecánicas para los 10 niveles que quedan No queda nada 70, quedan 5 en teoría 5 niveles Uy, perfecto Creo que no hay más, eh Yo leí eso, que el máximo logro es nivel 75 No, que los últimos van a ser súper difíciles, ¿no? Ostras Ostras Vale, vale Vale, no pasa nada, vale Está controlado Uy, no, no estaba lo mismo Vale, está controlado, está controlado, está controlado, está controlado Está controlado Vámonos Vale, ojo Vale Maravilloso Aquí Ahora el rojo Me está pareciendo mucho más fácil ese en comparación de los otros El plan de que antes eran mucho peores Antes me parecían peores los del laboratorio Lo pasé muy mal en algunos, eh Con la de colocar las baldosas para que estuvieran en una posición concreta Ahí Está bien, está mejor Está guay Uy, ¿qué ha sido eso? Vale, hay que taparle los ojos a este Así un poquito Y ahora aquí Oh, oh, oh Vale, ostras Madre mía, la cámara Vale Vale Ahora Oh, caja Caja Uff, pero... Un poco de momento para moverse a salvo en la caja, eh Ah No, restart, no, no Me he equivocado de botón Qué bien que no hay pintura morada por el suelo Si la hubiera Si la hubiera, ¿qué haríamos? Estaríamos como estos Estaríamos rojo y azul muy rápido Uy, se me había olvidado cuál era el azul Ah De ojo Wooo Ye,, nooo Ha, ojo Ojo Ye, hey file Quieto Ahora Noo ¿No he tocado? Que asco Vale Ahora Ahora No, yo quiero cambiarme de color No, vale Ojo, hay que meterse en la caja, es más cómodo No, no, porque entonces no puedes coger las monjas Hay que salir de la caja A ver, sí A ver No se me ocurre Uf, no sé, claro, ahora me está apuntando el otro Yo sé cuando no me apunte este Cuando no me apunte ninguno Vale, ahora Vámonos Me quedan tres, en teoría En teoría tres y se acaba la serie La miniserie, bueno, eran estas de vídeo Vídeos varios Me van a encontrar enseguida las cámaras Ahora 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 Vale Ahora Oh, casi Oh, error Oh, error otra vez ¿Qué dices? ¿Qué dices? Verdad, es que la cámara está ahí molestando Vale, tengo diez de diez monjas Ya está Siguiente Me da dos más Madre mía O le gusta complicar las cosas O le gusta complicar las cosas Oh Vale, me acomomo Ahora Uy, casi Vale Vale, hay que ir empujando las dos O como Hasta donde quieras que empuje esto Hasta aquí, más o menos Esta vamos empujando poco a poco Es que no No me aclaro, ¿eh? ¿Qué dices? Está adentro Vale Vale Creo que aquí, más o menos ¿No? Te voy a hacer así Y a guardar ¡Jome! ¡Jome! Vamos a guardar Vale Hay que avanzar mucho Un poco más ¿No? Así Así, más o menos No, es un poco menos Esto es menos Sí, más o menos Y esto, así Vamos a guardar Vamos a guardar ¡Uf! ¡Madre mía! Un poco de esta hora Que he hecho mal Vale Vale He visto una vía libre Hasta el amarillo Vale Vale, tenemos eso ahí La caja Vale La he visto Vale, ojo ¡Yepare! Ahí está Queda uno en teoría, ¿no? El último Ahí es súper complicado ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¿Cómo pasó por ahí? 375 ya, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Pero qué dices? Loco A ver Escúchame Pero hay un momento De, 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 de ¿Qué dices? Pero que no Que no Que no Que no Que no Que no ¿Por abajo? Pero hay un momento Sí, por abajo Pero hay un momento De Vale O sea Pero Pero esto No puedo empujarlo, ¿eh? La cosa no puedo empujarla Ni por asomo Es decir Puedo quedar Vale, aquí Me puedo quedar aquí Pero Pero ¿Hara qué? Es decir No No hay No No, no, no No Que va, que va Que va, que va ¿Qué dices? ¿Pero qué habla? Pero si esto No puedo empujarlo Es decir No puedo Pero porque no hay Ningún momento En el cual ¿Sabes? Hay un mini Microsegundo Pero que Ya está, ¿sabes? Que no puedo empujarlo más Ahora peor Ahora ya no hay Ningún segundo En el cual pueda pasar Ahora lo estropeo Ahora no puedo pasar Ahora no puedo pasar Que no, que no, que no Vamos Que la caja esta Se quede aquí Seguro Vamos ¿Qué hago si no? Es que si no Es que entonces Como machos ¿Verdad? Necesitaría la caja Adelante Tenemos aquí Al señor este ¿Cómo le quito A la vista de usted La caja, señor? Ala, ala Que no, que no, que no Caballero Que no, que no, que no Que no, que no Esto no es factible No puedo tocarlo ¿Verdad? Es que no No veo puntos ciegos No veo donde Ponerme Que no, que no, que no Si, empujar un poco Pero es que ahora ya no puedo Empujarlo siquiera ¿Sabes? Es que ahora por poder No puedo pasar No O sea, no Ahora Ahora podría pasar Puedo pasar ¿Sabes? Y venir aquí Si quiero Pero Pero ya está ¿Sabes? No puedo hacer más No hay que empujarlo más Estoy pensando No sé si me escapa algo Pero no puedo hacer esto Del palo De que no Se puede O sea Siempre hay una Molestando Por mucho que lo empuje De hecho Cuanto más lo empuje Peor, ¿no? No me entiendo No, no, no No me estoy enterando No me estoy enterando De nada, ¿eh? ¿Qué hago? No sé El último nivel No jorobes Lo han puesto a matar No puedo hacer esto, ¿eh? Que no, que no, que no Que esto no se puede hacer O sea, me falta algún dato Me faltaría algo Si no, no lo entiendo No, ni siquiera puedo hacerlo Cuando está este ahí Necesito algo 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 más Es que si no, no O sea Vale, si llego aquí ¿Qué? Estoy aquí ¿Y ahora qué? Qué mal No puedo pasar por delante de esto No puedo pasar por delante de esto No hay nada más No puedo sentarme en la silla No, no puedo hacer nada más Tengo que llevar la caja Sí, pero ¿cómo llevo la caja? No puedo llevar la caja Me están dando desde los dos lados No puedo cubrirme de la caja En la caja No lo entiendo No sé hacer esto, ¿eh? No sé hacerlo No puedo De nada sirve cambiar de color, ¿verdad? Las flores no me cubren de nada Vale, sí, que sí Que puedo llegar hasta aquí Pero aquí, ¿qué hago? ¿Qué onda la empujo? Si no hay donde empujarlo Se me ocurre una cosa Pero es que no va a ser eso, tío No puede ser eso Se me ocurre Solo una cosita Empujarla un poquito Esperar ahora Pasar y hacerlo desde aquí Pero no O sea, ahora Pero no Hay que hacer demasiado En un demasiado poco plazo de tiempo ¿Sabes? ¡Oh! Es así Vale, tiene que ser así O sea Ahora vienes Vale, pero hay que empujar primero un poquitín Un poco Te viene Ahora Empujas y te quedas aquí Vale, 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 vale Ya está Madre mía lo que me ha costado esta, ¿eh? No, 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 no Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale Vale, vamos a ir muy poco a poco, ¿eh? Ninguna prisa Ostras, pero aún así Sin prisa Pero bueno, vale Es esto Y ya está Vale, la caja Ah, vale Que hay un este aquí Con la caja La caja no es de ningún color Ok De hecho Porque te metas Ahí en la caja, ¿eh? Uuuh Hay uno fijo También allí Ah, vale Pero hay un Pichero Creo que no había visto El pichero No puedo empujar Sí, sí lo puedo Uff, está muy difícil, ¿eh? Me deja una mosca atrás Ya, da igual, hombre Vale Hay que tapar este, ¿no? Tampoco es la idea Sí Ahora azul Ya subimos corriendo Y ya está A ver cuál es la aplicación No, 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 no Próximamente Oh, Spice a Million 2 Esa es la aplicación Que va a cambiar el mundo Por ejemplo, hay una aplicación Vale Siguiente ¿Hay más niveles? No, ¿verdad? Unos súper Unos súper Créditazos Oh, qué bonito Me contará Cómo veces Cambio de color Qué chulo Lo creí Oh, el pif Hola, pez Estás todo asco, pez Oh, qué guay Agradecimientos muy especiales a ti Para jugar al juego Y a ver, no, no Finish your pixel Nada, hombre Muy buen juego Me ha gustado Vale, pues Aquí termina el episodio El juego No me lo voy a pasar Porque no, no sé Está chulo para pasarse la historia Pero no para hacer desafíos Y esas mierdas Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós